Hello, Bella Hello, Bella Like I know you forever How do you think I get it? I'm so into you, yeah I can sing it again I can sing it again Hi, Bella I am such a mine, Bella ¿Cómo a explicarte lo tanto que te deseo? ¿Cómo decirte que te quiero sin palabreo? Solo meneo, solo meneo Pa' que no te olvides la palabra de chanteo Por eso digo hola propose a Lola Me dice que es muy bonita pa' estar bailando sola P jiayora Me dijeron que ahora Está soltera tan de moda pero conmigo te 1995 Un poquito de mí Bailando pegado y todo así Un poquito de mí Un poquito de tío P he Water Hello, Bella Like I know you forever jay to keepin up your head How do you think I'll dazu cáien ¡Suscríbete al canal! No sé qué pasa cuando estoy contigo, baby, pero cuando estoy con mi pasión Tus ojos que me miran, esas tachas que me tiran, llegan a mi corazón Es una energía que me pone loco y nació en la canción de amor De ella como las estrellas, así me don't alone Un poco de ti, un poco de ti, bailando pegadito así Un poco de ti, un poco de ti Oh, el opeja, saca lo que me da No sé qué pasa cuando eres con mi pasión Es una energía que me dan, no, 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 no Es una energía que me da Un poco de ti, un poco de ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!